Máshala, Máshala, aún que ni les diré, ya les diré, ya les diré, rácte. ¿Qué le llaman a Dios? ¿Qué te da mal? Cuerta, cuerta. Cuerta, dinda, bájate. Máshala, ahora piché, 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 bájate. Máshala, Máshala. Máshala, cuerta y daré. Máshala, Máshala. Máshala, 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 Máshala. 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 ¡MashaAllah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!